Un cabo segundo de la Policía Nacional fue encontrado sin vida en un herbazal en Pacora. Se trata de Richard Magdiel Peña Torres, de 25 años, quien fue ejecutado de un tiro en la cabeza. Residentes del área notificaron a las autoridades luego de descubrir el cadáver. El oficial Peña trabajaba como lince en la subestación de policía de Condado del Rey.